En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día jueves 10 de junio, cuando estamos a un día, 24 horas, menos de 24 horas para comenzar el campeonato del mundo en Sudáfrica. Saludamos a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas, y curiosamente, el programa es hoy con Don Iván Mejía, pero ya mañana no, porque ustedes saben que en la primera fase del Mundial, los partidos, el tercer partido del día, va sobre la una de la tarde, de manera que el espacio del Pulso, obviamente, será ocupado por las transmisiones del Mundial. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos por acá. Muy bien. Mire, Iván, bueno, le aprovecho para contarle que aquí en Colombia hay una gran preocupación, no tanto por el Mundial, yo no sé si usted está enterado, pero, por ejemplo, Don Hugues Illich se pregunta, y es no solamente la pregunta de él, sino la de muchos seguidores, ¿cuál sería el futuro del Santa Fe si se le comprueba testaferrato? Lo entero, por si no sabe, Don Iván. No, sí, entiende, se conozco perfectamente el tema. Muy bien, le quiero contar que la persona más complicada, las dos personas más complicadas son el señor Ricardo Villarraga Franco, que es padre del jugador Villarraga del Santa Fe, y el señor Luis Agustín Caicedo Belandia, el que fue detenido en Buenos Aires. El señor Ricardo Villarraga oficia como abogado del señor Luis Agustín Caicedo Belandia. La fiscalía insiste en que tiene pruebas documentadas ya, sobre que el señor Caicedo, a través de dos empresas, ha estado haciendo aportes o ha estado vinculado con el Santa Fe. El problema ahora, Iván, no es tanto que ya están detenidas estas personas identificadas, sino que se habla de testaferrato, o sea que algunas personas en Colombia fueron la mampara, fueron la, ¿no?, la cubierta de esas inversiones. Esas personas, obviamente, van a ser investigadas, si usted comprende la preocupación que hay en el seno cardenal. La dirigencia del Santa Fe, la actual... Anoche, Hernán, anoche hubo una declaración oficial de Santa Fe, indicando César Pastrana que no tenían nada que ver, que podían revisar los libros. Parece ser que han encontrado otras contabilidades, etc. al respecto. Lo que eso puede terminar es con una extinción de dominio, al igual que se le hizo a la América, a la Unión Magdalena. Por eso la pregunta del señor Ilisa, ¿cuál sería el futuro? El futuro del Santa Fe, si se comprueba el testaferrato, es que va para la lista Clinton. Esa es la situación. Así el Santa Fe oficialmente diga que ellos no saben nada, y es probable que no sepan, yo no sé. Pero la fiscalía está muy... y no solamente la fiscalía, Iván, ha sido un caso manejado por policía IDEA, para que hayan detenido a la señora en Buenos Aires y se hayan averiguado y toda esa historia. De manera que ese es desafortunadamente el tema que hoy domina el fútbol en Colombia. Pero bueno, vamos avanzando mientras se conocen otras novedades. Aquí hay un señor... Que faltan noticias, ¿no? ¿De qué? No, noticias tenemos bastante. De ese tema faltan noticias. Ah, no, no, es que apenas está comenzando. Apenas está comenzando la redada, apenas está comenzando la investigación, de ahí faltan otros detalles que más adelante, porque hay cosas que no se han publicado, que han pasado también. No, por eso, ya jalaron la pita, y entonces al jalar la pita vienen ya las primeras advertencias. Es decir, los que están detenidos ya no tienen problema, están detenidos, ¿no es cierto? Pero como hay unos actos que llaman ellos, los de la DEA y la Policía en Colombia, y la Fiscalía, colaboración, es evidente que van a dar algunos datos o van a aclarar algo, y otras personas van a tener que salir a responder. En ese tema, Hernán, hay que esperar que la justicia haga su trabajo, y después nos dirán. Ni somos investigadores, ni somos jueces, más adelante, pues... Pero por eso, por eso rematamos el tema diciendo, si se comprueba que Hugo Testaferrato, Santa Fe, indefectiblemente pasa a la lista Clinton. Bueno. Harvey Darcet Guzmán, manda un correo bien interesante, desde Belén de Umbria, alineación de jugadores de selección, que se convirtieron en entrenadores nacionales. A ver. Portero Dinozoff. Sí, de Italia. Los defensas, con tres centrales. Giovanni Trapatoni, Franz Beckenbauer y Daniel Passarella. Aclaremos. En medio campo, Roberto Donadoni, Vicento del Bosque, Diego Maradona y George Hagi, y los delanteros, Van Basten, Klinsman y Mario López Agalo. Pero vamos despacio, Iván, porque muchos oyentes quizá, pues claro, los que ha mencionado usted como Maradona, están en el momento, pero por ejemplo, Passarella fue técnico de Argentina, y fue técnico de Uruguay. El otro defensa... Trapatoni, técnico de Irlanda y de Italia. Beckenbauer de Alemania. ¿Quién era lo que? Donadoni fue técnico de Italia en la Eurocopa. Vicente del Bosque, el técnico actual de España. Es cierto. Maradona, Argentina. Maradona de Argentina. Hagi de Rumania. Exacto. Van Basten de Holanda. Sí. Jürgen Klinsman de Alemania. Zagalo de Brasil. Exactamente. Fueron. Y ayer le contaba yo, agradeciéndole a Javier Giraldo, que nos acompañó, Iván, un detalle. De las 32 elecciones que están en Sudáfrica, hay 12 técnicos que no son de los países que dirigen. Entre ellos hay, volvemos a repetir, dos brasileños, Dunga y Parreira. Hay tres argentinos, Bielsa Martino y Maradona. Hay un colombiano, Reinaldo Rueda. Y por supuesto, hay holandeses y alemanes. Bueno, pregunta el señor Álvaro Larrota. ¿Quiere saber de Marcial Palavecino? No. Está totalmente retirado. Su hijo alcanzó a jugar fútbol en primera división, pero por ahora no tenemos más datos de los Palavecino. Bueno, pregunta Freddy Yesid Montenegro. Teniendo en cuenta la gran cantidad de títulos que a tan temprana edad ha logrado ganar Messi, Balón de Oro, Botín de Oro, Mundial Sub-20, etcétera, si se puede incluir ya en la lista de los 10 mejores futbolistas de todos los tiempos a Messi. Esperemos. Para mí no. No, no, todavía no. No le falta recorrido. Le falta un Mundial, Hernán. Es lo mismo que si... Un Mundial es la consagración. Es lo mismo que si preguntaran que si Cristiano Ronaldo... No, son jugadores mediáticos. Es más, y no sé si usted estará de acuerdo, yo creo que Beckham todavía no figura. Yo sé, pero no, no, y además Beckham nunca ha sido un gran jugador. Beckham es un tipo muy mediático, pero gran jugador no ha sido. No, y además no ganaron hasta ahora Mundiales, ¿no? Que uno diga, a ver, tienen en su hoja de vida esto, ¿no? Pero bueno. En un Mundial, en la historia de un Mundial donde uno tiene que meter a Maradona, a Cruyff, a Beckenbauer, a Rivelino, a Gerson, no, Beckham no calza los zapatos. Sí, yo creo que ahí sí estamos más o menos organizados. Bueno, otro... Pregunta un señor Juan, que se llama Juan Cortés Murcia. Sí. Nos manda algunos datos. A ver, hombre, el jugador más joven en participar en un Mundial, es Edu del Brasil. Sí. Tenía 16 años, 11 meses y 6 días. Sí. Pero no actuó en ningún partido. Es cierto. Y hay otro señor... Y el jugador más joven en actuar en un partido, Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, contra Yugoslavia, en el 82 a los 17 años. El jugador más joven en ser campeón mundial, pelea en Suecia. No, y le tengo otro dato, Iván. El jugador más joven que va a estar en este Mundial, juega en la selección de Nueva Zelanda. Ese es el jugador más joven que va a estar. Mire, Iván, y otro señor, Gustavo Adolfo Murillo, manda también datos del Mundial. Ladislao Kubala es el único futbolista que ha actuado en tres elecciones. Nació en Hungría, debutó con Checoslovaquia en 1946 por ser el país de sus progenitores, jugó para Hungría, su país de origen, y después, al pasar al Barcelona, llegó inclusive a la selección española. Bueno, para que vea usted... Hernán, no sé si usted leyó ayer en el programa con Javier, el correo de Alicia Berger sobre Jackson Martínez. Sí, pero ella nos dice... porque teníamos este dato, Iván, que lo estábamos confirmando con Javier, en la liga inglesa, en la Premier que llaman, para que un futbolista extranjero llegue, tiene que tener un determinado número de juegos en selecciones nacionales. Entonces, no sabríamos si Falcao García, que también se hablaba, y Jackson Martínez... Los tiene. Si los tiene. Yo no sé el número. ¿Usted sabe el número? No, no sé el número, pero entiendo que sí los tiene. Se han jugado, bueno. Pero parece que el Huygan, que es para donde iba Jackson, ¿no es cierto?, ha contratado otro jugador. Entonces, parece que Jackson iría al fútbol que es italiano, como dice Alicia, tal vez. Sí, ella dice que iría para allá, sí. Porque ella también... El Alasio estaría a punto de ofrecer 15 millones de euros por Jackson, por el delantero uruguayo Jorge Martínez, que quedó por fuera del grupo que escogió... que Jackson sería el posible reemplazante del goleador Charrua. Y además, ella nos dice... y nos manda otro dato, que Carlos Rentería estaría interesado el Brescia por él. Es la segunda vez que ella nos insiste que el Brescia que acaba de subir a primera división iría por Carlos Rentería, el delantero de la equidad. Aquí en la equidad aparentemente no hay esa solicitud, esa información. Pero más adelante detengo dos novedades de jugadores colombianos. Dos jugadores colombianos que en este momento van a trabajar en el exterior, señor. Bueno, bueno, uno de ellos está trabajando por fuera allá, ¿no? Dice aquí el árbitro chileno... Escribe Néstor Serrano. El árbitro chileno Pablo Pozo, que quedó por fuera del Mundial, es el mismo que pitó muy mal un partido Colombia-Venezuela. El mismo. Y que fue señalado de racismo contra los jugadores colombianos. El mismo. Exacto. Le decía negros a nuestros jugadores, según lo dijo en su momento Mario Yepes, capitán de la selección. El árbitro fue muy grosero con la prensa. Claro que no lo sacaron por eso, ¿no? Iván, creo que no pasó la prueba. No, sale por lesión Hernán, debía dirigir el partido entre Argelia y Eslovenia, un superclásico, ¿no? Se va él, se va Patricio Basualdo y se va Francisco Mondia. Se va toda la perna. La FIFA nombró a Carlos Várez para Valdrés, para dirigir el partido entre Argelia y Eslovenia. Ya. Aquí me pregunta Yuri Andrea Rodríguez, ¿cómo se llamó el balón del Mundial de México 86? y más nuestro Iván se llamaba Azteca, el balón de... porque recordábamos que la firma Adidas ha patrocinado oficialmente o ha entregado los balones oficiales del Mundial a partir del año 70. Pero el de México, me acuerdo que era el balón... sí, sí, era el Azteca, que lo llamaban. Hola, Iván. Exactamente el Azteca, ¿no? Que fue el primero como en vinilo, como en... Sí, sí, pero la pregunta... Cambio material. La pregunta... Antes de la Azteca, antes de la Azteca, se jugaba en el balón de cuero. Usted recuerda que el campeonato mundial de Inglaterra en el 66 era con el balón de cuero, el de los gajos. Exactamente. El que tenía pitón. Más pesado además, ¿no? Hombre... Y lo mojaban, Hernán. Si aquí nos pregunta un señor Jesús Antonio Menarango y repito, vale la pena repetirlo, sobre el caso del pulso del fútbol, no, el pulso del fútbol por su horario tiene que ceder el espacio necesariamente para los partidos. Por ejemplo, mañana a la una de la tarde Francia va con Uruguay, de manera que el pulso en esta primera parte, en esta maratón que comienza mañana de partidos, Iván, no va. Después me imagino que sí, porque hay días de descanso, ¿no? Están contemplados. Sí hay días de descanso, esos días lo haremos. Bueno, esperemos que podamos acompañar a los oyentes. Bueno, a ver, siguen las preguntas. Ya más orientadas al mundial. A propósito de eso, Iván, yo sí tengo una pregunta. ¿Se acallaron las críticas por el caso del balón o no? No, pues lo que pasa es que, Hernán, eso hace parte del interés mediático, ¿no? Las agencias entonces se enfocaron, previo al mundial, en el balón. Ahora andan con la bubuzuela. Son temitas, andan con los robos. La bubuzuela. Pero yo creo que ya los jugadores y todo, estamos enseñados, es con el jabulán y punto, hay que jugar con ese. Sí, sí. ¿Para qué criticar más? Y los arqueros tendrán que organizarse un poquito más, ¿no? Es decir, no sé. André Felipe Quintero, sí. Dice que viendo un partido entre Portugal y Mozambique, tuvo participación en la selección lusitana Daniel Miguel Alves Gómez. Sí, señor. Homónimo de Daniel Alves. Es un jugador nacido en Caracas, Venezuela, que junto con Pepe Deco y Líazzo, no es el cuarto suramericano que integra el plantel portugués. No lo sabía, la verdad. Ah, ¿nacido en Venezuela? Un venezolano, de padres portugueses, debe ser. Sí, sí. Debe ser. Porque recordemos que Venezuela tiene una gran cantidad de gente de Portugal y de España, pero ese muchacho Alves Iván ha sido transferido en estos días, hombre. Sale de Portugal a jugar a Inglaterra. ¿El venezolano portugués? Sí, creo que va para Inglaterra. No lo tenía la noticia. Va para Inglaterra ese muchacho. Bueno, señor, permítame por favor, esta es una pequeña pausa y este mensaje que está pendiente. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Bueno, don Iván, yo le prometí a usted noticias de dos jugadores colombianos. A ver. ¿Usted se acuerda que en el Atlético Paranaense hay un volante colombiano de apellido Valencia? Uno que jugó en la selección del ARA en el eje cafetero, buen volante. Ese muchacho, ese muchacho se fue. Que nunca le dieron oportunidad pese a ser un buen jugador. Ese muchacho se fue en silencio al Atlético Paranaense. Estuvo con Ferreira por allá pasó Dayro, estuvo Herrera, creo, está Samuel Manegas y tal. Pues, ¿cómo le parece que Muricy Ramalo, el actual técnico de Fluminense, casi seguro mañana define la vinculación de Valencia al Fluminense? Ah, vea. Lo pidió Muricy Ramalo. Es más, había una diferencia en cifras, el Paranaense pedía por la transferencia a algo así como un millón ochocientos reales y finalmente bajó ochocientos reales, ochocientos mil. De todas maneras, sería un paso grande, oye, para Valencia que lleva ya como tres años en Brasil. Y si lo pidió Muricy Ramalo, Iván, es porque le ve condiciones. Este dato es para el señor Hernández, Gómez, no sobra que estemos pendientes de Valencia. Y la segunda que le tengo es la de Giovanni Moreno. Usted sabe que Giovanni Moreno no está entrenando con Nacional. ¿No está entrenando? No, no está entrenando, está prácticamente fuera del plantel. Es más, parece que a Santa le dijeron no cuente con Moreno porque va, Moreno se va a ir o vamos a hacer algo. No cuente con él. ¿Me deja contarle algo? ¿Me deja contarle algo? Una persona de las que está por acá en Suráfrica, periodista o comentarista ya, hablando ayer o hace un rato apenas aquí en el tema en la sede y bueno, Giovanni Moreno hice algunos comentarios y me dijo está muy dedicado al traguito, a los amigos, ese, sí, 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 ¿en serio? Ivano, usted me oye bien. Yo lo digo perfecto, ¿por qué? No, no, un ruidito que tiramos por acá. Pero mire. No, no, perfecto, me dijo que Giovanni Moreno ha andado un poco díscolo y que era el momento en que Nacional debía venderlo y agarrar esa plata. No, yo entiendo que el muchacho estaba un poquito decepcionado porque él pensó que viviendo de la gira con Colombia ya estaba la transferencia. Pero escúchela. Pero si en la gira con Colombia no hizo más que amarrar la pelota y no prestaba a nadie. Él no puede pretender que lo venda en el exterior dando una muestra de individualismo como la que dio. No, pero espere, no lo regañe, espere. Llegó, llegó anoche o debe estar llegando hoy a Medellín un señor de empresa, no empresario, un señor de empresa, una empresa que ayuda y patrocina al Racing de Avellaneda. Ajá. El Nacional, la última petición que hizo por el 50% del pase es de 3 millones de dólares. Entonces Racing dijo, yo esa plata no la tengo. ¿Quién me ayuda? Acudieron a una empresa de esas que patrocina a Racing y el representante de esa empresa, no el empresario, el representante de la empresa viene a hablar con la gente de Nacional. La idea es llevarse al jugador pagando el 50% para que el 50% restante quede en poder de Nacional para una futura transferencia a Europa. Pero está... ¿Y qué sabió usted de un interés que tenía el Olympiacos? Parece que el Olympiacos sí, pero me parece que alguien... No llegaron a lo que está pidiendo Nacional. No, 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 porque para los equipos europeos, Nacional sí les pide el 100%. Porque no han hablado del Olympiacos y de Fiorentina. No, no, pero mire Iván, lo que pasa es que entienda que para los equipos europeos... Cuando un equipo colombiano va a negociar directamente con un europeo, el equipo europeo no entra en el juego ese de que véndame el 50% y el 30% y no, o todo o nada. Entonces yo creo que la oferta del Olympiacos era muy alta para el Olympiacos, en cambio la de Racing es más manejable para las dos partes. Porque Nacional se queda con el 50% del valor de la próxima transferencia, oiga bien, de la próxima. Y el Racing con 3 millones asegura el jugador, por lo menos para una temporada. Yo creo que eso se va a dar esta misma semana y eso explica el por qué ya Santa no cuenta con este muchacho de Moreno. Es más, haciendo el trabajo ya con Dorlan Pabón como eje del equipo en este momento en el Nacional. Esas son las dos novedades, pero más que lo de Moreno... Yo tengo otras de Colombia, a ver, un muchacho que se llama Mauricio Chalar, un delantero que creo que andaba por el Perú, fue contratado por el Trujillanos de Venezuela. Sí, señor. Y la noticia, no sé si ya la habían dado de que Jorge Luis Pinto va para Altachira. Altachira. Y viene del Nacional donde hizo una muy mala campaña, va a dirigir a Altachira que hay cerquita a Cúcuta para que vea sus viejas amistades. Oigan, y otro detalle, hombre, Iván, un muchacho colombiano... No, no, Hernán. Señor, un muchacho colombiano que estaba trabajando en Caracas, César... Ay, se me lo... ¿Baloyes? No, Baloyes no. Regresa, está en el Deportivo Cali trabajando, porque el Cali, acuerda que el Cali ha prestado varios jugadores a Venezuela. No han cuajado mucho por allá. Pero lo cierto es que... Bueno, el Cali... La otra que tengo, Iván, es que Brainer Castillo, usted sabe que quedó por fuera del Tolima. Sí, quedó por fuera del Tolima, raro, ¿no? Sí. Pero lo que me contaron es que fue y le dijo al senador, mire, yo quiero negociar mi contrato, el senador le dijo, no, 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 negocio, váyase. ¿Lo echó? No, el contrato, la historia es que el jugador mandó una carta como su estilo ahora, diciéndole al club, necesito una reformulación en mi contrato, y muy al estilo español le dijeron, tienes futuro, te puedes ir, y se fue, se fue, Brainer, así, sencillamente, en todo caso, parece... Muy al estilo español, dice usted. Hombre, el jugador que ayer le decía yo a Javier... Son Félix dándole patadas a la lonchera, ¿no? Ay, españoles, nos aguantamos a Jiménez de Quezada, oígame, ¿cómo le parece que le decía yo a Javier Giraldo ayer, hombre? Ay, este pelón. Ese Julián Barahona, ese... Desde Jiménez de Quezada no los aguantamos. No, no los tenemos que aguantar aquí, se llevaron el oro y ahora la plata. Vea, que le decía yo, hombre, que Julián Barahona renunció al Pereira, ese jugador es muy bueno, y yo creo que si renunció es que tiene algo en camino, Iván. Ah, la otra noticia que tengo, yo no sé si será verdad, Millonarios está en plena etapa de exámenes médicos, o ya se reportaron los extranjeros y tal, mañana debe llegar Richard Páez, el venezolano, a dirigir a Millonarios. Vamos a ver si el hombre sale con algo. Señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Este es el pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. El gol mundialista Águila, el gol que te da millones de premios, presenta en Caracol la noticia deportiva. Águila, sin igual y siempre igual. Que es obviamente la del mundial, pero se me quedaron dos cositas en el tintero como diría García Sábal. Una, Carlos Valdés, definitivamente es jugador del Atlético Nacional, el defensa que era de Santa Fe, o que jugaba en Santa Fe. Vieron ese jugador. El jugador lo había comprado, lo había comprado Santa Fe a la América. Ah, bueno. Y lo había pagado. Entonces la plata. Lo pagó entero. Entonces quiere decir que lo que hizo Santa Fe fue revender a Valdés. O sea, que le debió ganar una plata. Espero que sí. Porque a Nazarín no le han podido ganar un peso todavía. Ni creo que se lo ganen, excepto Prieto. Lo cierto es que no arregló Gonzalo Martínez estaba en el aire porque él fue a hablar con Nacional y tal y de pronto el huida le dijo, mire, acuérdese que usted tiene contrato hasta diciembre. Si usted se quiere ir, la ley es para las dos partes. Usted nos paga y se va. Entonces el hombre resolvió y el Nacional dijo, no, yo no quiero tener ese lío y se devolvió para Neiva. Este muchacho, Gonzalo Martínez, este muchacho, gran jugador, señor Gonzalo Martínez. Y además un gran señor. Muy buen señor, buen tipo. Bueno, si quiere, bueno, cuéntenle. De la que se salvó es lo único que le digo. ¿De quién? Martínez. De la que se salvó. ¿Quién se salvó? Tres horas para hacer la acreditación. ¿Quién? Tres horas. ¿Ha sido organizado y estaba eso? El piso no, el piso no es de cemento ni es pavimento, es tierra. Ah, no me diga. Tierra. O sea, como una caza. La sede, la sede, el IBC, bonito. Sí. Son como seis, ocho módulos, muy grande, bien organizado, bonito, está interesante ese tema. No hay taxis. No. No hay taxis. ¿Y entonces? Depende uno del carro de Camacho y del ingeniero, Henao, entonces está uno pendiente a toda hora, a ver a qué hora lo llevan, a qué hora lo traen, o de un bus. No hay metro, no hay transporte público, hace mucho frío y mucho viento. Eso le iba a preguntar, mire, Iván, es que hay... Y las cornetas suenan, Hernán, las cornetas cansonas esas suenan a las diez, a las once, a las doce, a la una, a las dos, a las tres, suenan todo el día. Ah, claro, espero que le dé el nombre apropiado, las bubucelas, es que se llaman, ¿no? Se llaman. Las bubucuelas. Y unos periodistas mexicanos se emborracharon ayer y les dio por tocar bubucuela a las cuatro y media de la mañana. ¿Por qué no llegarían? Ah, estaban recordando a la mamá seguro y entonces un homenaje a la mamá. No, yo le recordé más la mamá a ellos. Póngale, cuidado, Iván. Pero es que veo una contradicción. Por ejemplo, he visto, por ejemplo, veo Globo, mandaron a una niña muy bonita a hacer el cubrimiento. La sacan, supuestamente, en las horas de la noche, porque es la hora del mediodía de Brasil, ¿no es cierto? Y entonces, Sí, hay siete horas. Inicia el informe con manga corta o en camisa corta y a los dos segundos pide la chaqueta. Y dice simplemente... Haciendo mucho frío, ¿no? No, por eso. Y dice simplemente, allá atrás, donde ustedes ven, allá está concentrada la selección brasileña. Parece que la selección es igual. Le doy la temperatura que la tengo aquí al frente, cuatro grados centígrados en ese momento. Y por eso Blatter dijo que... Estos compañeros, como todos son medio calentanos, ninguno trajo abrigo, así que lo único que anda de abrigo es este periodista. Porque la edad implica que uno tiene que estar con abrigo. Pero vean... Cada día aguantamos menos frío. Cuestión de la edad. Pero, exacto. Pero vean un detalle... Por eso usted no pudo venir. Oiga, Iván... Usted se hubiera congelado. Pónganle el detalle. Por eso Blatter, sin que le estuvieran preguntándose a Luis, dijo, no, el invierno es lo mejor para los mundiales porque los jugadores no pierden tantas energías. Esa es la explicación que... Yo creo que sí. Yo creo... Hernán, yo creo que eso va a ser un factor determinante para ver muy buen fútbol. Es que no hay la deshidratación del verano. Bueno. Desde Argentina no se ha jugado mundial en invierno. Esta es la temperatura en la cual ellos juegan. Normalmente en Europa, los grandes cracks es un factor... Voy a ser... ...a ver que va a ser un buen mundial. Pónganme cuidado este dato que encontré. Hay una cantidad de jugadores que estuvieron lesionados. Todavía están... Uno ya perdieron el carro del mundial, etc. Pero encuentro que solamente se han recuperado. Le voy a dar la lista de los lesionados. Y para que usted va a ver... El Chelsea, por ejemplo, tiene cinco jugadores lesionados. Que son... Ecien, de Ghana. Bosingwa, de Portugal. Ovi Mikkel, de Nigeria. Balak, de Alemania. Eso no. Y Drogba, de Costa de Marfil. De ellos, Drogba sigue en la selección. Ni Ecien, ni Bosinga, ni Mikkel, ni Balak van al mundial. De Australia, hay un jugador lesionado. Kisnorbo, que tampoco va. Inglaterra perdió a Ferdinand. No va. Pues está, pero no va a jugar. Portugal perdió a Nani. Wilson Palacios, de Honduras. Estaba lesionado, Iván. Pero sigue en la selección luego. Puede ser que lo recuperen. Owen perdió el mundial, el de Inglaterra. Un muchacho Rolf, de Alemania. También lo perdió. Trash, de Alemania. Lo perdió. Hay un jugador holandés, Boulardus, que está lesionado, pero va. Ese va en el mundial. Sigue en el mundial. Sí, va. Westerman, de Alemania, no va. Adler, de Alemania, no va. Robben, de Holanda, está. La pregunta es, ¿va a jugar? ¿Qué sabe usted de Robben? Alcanza a jugar el segundo partido, dicen. El segundo. Perfecto. Robben. Sí. Hay un muchacho danés, Cajer, que está lesionado, pero sigue en el mundial. Beckham perdió el mundial. Pirlo, de Italia, va a jugar, de acuerdo al último testimonio del técnico. El tercer partido. Ah, ¿no juega el primero, ni el segundo? No, va en el tercer partido. Pirlo, de Italia. David Suazo. Está en duda Iniesta para el debut. Ah, sí, sí, bueno, pero ese ya estaba entrenando bien. Sí, pero está en duda para el debut. Ah, bueno. David Suazo, de Honduras, está lesionado, pero está en el mundial. Hay un muchacho serbio, Dragutinovi, se pierde el mundo. No, da, 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 da. Suazo, Suazo, el chileno, es el que no va. No, y es que los dos. David Suazo, de Honduras, está lesionado, pero sigue, el del Genoa. Y Humberto Suazo, de Chile, creo que sí va en el segundo partido de los chilenos, Iván. Eso dicen. Sí, parece ser que sí va en el segundo. Shirley Davis, de Estados Unidos, no va. Cabaña, de Paraguay, como usted sabe, regresó a Argentina a un trabajo larguísimo. Hay un jugador japonés, Kono, lesionado. Frey, Suiza. Y creo que este fue el último lesionado, Iván, que es el jugador más importante de los suizos. Frey. Ese no alcanza, se dobló el tobillo en el entrenamiento ayer y no va. Oiga, Iván, pero qué curiosidad. El Chelsea gana la liga inglesa, Iván. Lleva una cantidad de horas y de los cinco. Miren los que pierde. No, pues cinco. Pierde a Obi Mikkel, pierde a Michael Ecien, pierde a Ballack, pierde a Drogba. Y a Bocingua. Y a Bocingua. Hola, Iván. Tiene los cinco el Chelsea. Pero una pregunta, ¿Drogba lo operaron del antebrazo o del brazo? Sí, sí, le hicieron... Pero va a jugar. Tenía fractura de radio, pero puede jugar, parece ser. ¿Y será que lo inmovilizan o qué? No sé. Pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. De todas maneras, el técnico Sven Goran Eriksson dijo que estaba muy preocupado porque ese es el alma de ese equipo, ¿no? Ya. Este tema tiene que ver y no ver con el Mundial. Usted sabe que el Inter de Milán ya oficialmente organizó a Rafa Benítez. Rafa Benítez es el nuevo técnico del Inter. Ya sigue en la nueva línea, la línea de los tácticos que tanto le gusta a Italia. Conociendo su estilo, sé que le va a alegrar esta noticia. No, le va a alegrar esto. Mourinho en el Inter está en peligro. La justicia italiana llevará al Internacionales de Milán y al Génova a la justicia deportiva por la participación del presidente del Club Rosoblum del Génova, que se llama Enrico Preziosi, en el traspaso de Milito y Mota al Inter de Milán. La operación la hicieron en el verano anterior, pero ese señor Enrico Preziosi estaba inhabilitado desde el 27 de mayo del 2005 como en amenaza de suspensión de por vida, por lo que en el verano anterior la sanción estaba activa y el dirigente no podía intervenir en ningún acuerdo de transferencias. Puede perder el Inter el campeonato. Pues el título que ganó. Ah, yo no creo. Pero Iván, me parece que es noticia de prensa, no le creo. No, pero Iván, ¿cómo usted está suspendido, inhabilitado y hace negocio con el otro? Yo no sé, esos italianos, acuerde de que al Milán lo bajaron una vez por las apuestas, a Paolo Rossi con que fuera goleador y todo, también lo organizaron. ¿Se han dado cuenta que cada vez que hay campeonato del mundo, Italia llega con un problema de esos? Sí, cierto. La vez pasada estaban en pleno Totonero. Estaban en escándalo, estaban en pleno escándalo de Emoji, del escándalo de Emoji con la Juve. Exacto, no, es verdad eso. Ve que curioso, sí. Bueno, Iván, España, usted no se imagina la despedida de los diarios españoles a su selección. El optimismo rebosando. Porque yo estaba en España, venía viajando y vi la prensa, y la prensa habla, están montados en el tren de la victoria. Están muy, sí, muy, bueno, tienen razón. Alguien dijo ayer, y me parece que es exacto, dijo, España tenía siempre la presión de que no ganaba nada. Pero como ganó la Eurocopa, cierto, la presión se liberó y ahora hay optimismo. Bueno, hace 15 minutos pasó por aquí un enviado de la cadena COPE, y me hizo ahí unas preguntitas. Estaba haciendo una recolecta de temas de selección, y me dijo, ¿Usted qué opina? ¿Juega mejor con dos delanteros o con uno solo? Le dije, no, a mí me gusta la selección española con los cinco volantes. Yo al que no metería sería Xavi Alonso, metería a Silva, Iniesta, Cés Fábregas, Busquets y Xavi, y un solo punta, David Villa, porque creo que Fernando Torres no está en condiciones. Entonces ellos tienen temas de polémica, que si Casillas o Valdés, le dije, para mí Casillas. Si Casillas ha sido el titular, sigue siendo el titular, ¿no? Porque ahora va a llegar Valdés y lo va a desbancar. Y los cinco volantes por encima, con un delantero por encima de los dos delanteros. No creo que Torres esté en condiciones. Acaban de escuchar a Vicente del Bosque 2. Eso en todas partes es igual. Ya, por ejemplo, Maradona se inventó otra. No, pero Maradona ya tiene la lista para el partido de mañana. Sí, pero ya le están cayendo por una razón muy sencilla, Iván. Está buscando que Jonás Gutiérrez, que en el Newcastle, en la segunda división, que vuelve a primera, jugó más por la izquierda, por la derecha, pero entonces lo va a poner por la zona derecha. Entonces en Argentina... Lo va a poner y no como marcador de punta, sino como un lateral. Él va a jugar con Romero en el arco, va a jugar con Jonás, aparentemente lateral, subiendo unos metros, para acompañar a De Miquelis, a Samuel y a Geinze. En el medio van Mascherano y Verón. Di María va por la punta izquierda. Messi, Tevez e Higuaín. Es un equipo muy ofensivo, subiendo a Jonás al medio para acompañarnos. No, es un equipo agresivo. ¿Sabe qué no me gustó de Maradona? Usted lo ve en todas las fotos fumando tabaco en el entrenamiento. Yo pienso que ese es un muy mal ejemplo, Hernán. Él está haciéndole publicidad a los sabanos de Fidel Castro, que es quien se los envía. Sí, pero ¿usted cree que eso es correcto? No, además está prohibido, no. En los bancos no se puede fumar. Prohibido no está, pero... No, sí. En el Mundial no se puede fumar en el banco de entrenadores. No, no se puede, no se puede. A mí me parece que la FIFA tendría que enviarle urgentemente un mensaje. Señor Maradona, es de mal gusto que usted fume tabaco en pleno entrenamiento. Bueno. Y además los argentinos le aguantan todo. ¿Usted vio la frase de Zagalo? Ah, sí. Maradona dijo que si ganaba el Mundial, él se empelotaba. Le digo que si pierde el Mundial se siente en el obelisco. Mire, pero Iván, en el caso de Argentina, la duda está en si Jonal Gutiérrez cumplirá lo que él. Y entonces le están, de una vez le están diciendo, vio, ha ido a traer a Zanetti, que sí es especialista en el puesto y que sabe llegar también. Tiene mucha gente que no lo quiere. Saludes le mandó a Gustavito Alfaro, que lo tengo aquí al frente. A Gustavito Alfaro le mandó saludes y que un día estos quieren conversar de fútbol con usted. Muy bueno, viejito, de chulito. Muy bueno. Óyeme. Van a ser largas las charlas de fútbol con Alfaro. Le voy a dar un dato. En cambio, el maestro Tavares desde ya dijo, mire, el equipo es este. Tapa Muslera. A ver, yo tengo este. No, el equipo es Muslera. Victorino Lugano, que es el capitán, y Godín. ¿Sabe por qué Victorino? ¿Sabe por qué Victorino? Porque no puede jugar Scotti. No, y además va a utilizar dos laterales que juegan en Portugal de apellido Pereira. Álvaro y Maximiliano Pereira, creo que se llama el otro. Sí. Hay uno que le dicen... Los centrales son Pérez. El ruso Pérez. No va Gargano, ni va Areva Los Ríos. ¿Por qué? Ni Areva Los Ríos ni Scotti pueden jugar por estar expulsados. Entonces esos son los dos cambios obligatorios. Y adelante, el enganche va a ser un muchacho que, vea usted cómo es la vida, juega en Grecia, Ignacio González. Juega bien, Ignacio González. Y adelante los que se sabían, Fornán y Suárez. Sí. Ese equipo lo tiene en claro. Va contra Francia. ¿Vio el escándalo de Francia? ¿Cuál escándalo? Hoy lo publica Lequip. ¿Qué dicen? Lequip cuenta que los jugadores veteranos se reunieron con Domenech y le dijeron, mire, acabamos de perder con Chile. Perdón, con China. Este equipo no va. Hay que meter a Henry de titular y por favor revise lo de Gurkuf, que es la perla de ellos. El jugador joven, el que dicen que el nuevo Zanetti, perdón, el nuevo Zidane, hay que revisar el tema de Gurkuf. No lo quieren como titular. Los jugadores le están haciendo la alineación a Domenech. ¿Viste Gerson González que sí se puede? Me acordé de Gerson. Sí. Ya me acordé de Juan Carlos Quintero. Bueno, Gerson y los jugadores que ven el fútbol. Y el tío de Valderrama dicen, no venga hermano. Para que salgan y apenas salgan la cancha y reúnan ahí, no le hagamos caso, vamos a hacer otra cosa. Lo hizo Chilaver, lo hizo el pie de Valderrama, Gerson González, todos. Porque es que los jugadores son los que ven qué pasa, Iván. Y como usted dice, por ejemplo, él justifica que Anelka va a titular por encima de Henry. Dicen, no, Henry va al banco. No sé, pero Anelka me parece que sí merece la titularidad. Ese partido va a ser bueno, Iván. En un grupo, ese de Francia, Uruguay. Ese es muy bueno, Anel. Ese es el grupo complicado. Porque mire, a Suráfrica lo tienen que remolcar porque si no, a mí me dejan las buzuelas de sonar. Lo tienen que llevar. México tiene su equipo en el que Rafa Márquez va a ir de volante central. No va de defensor. Ya la formación mexicana está más o menos dada. Y entonces él va de volante central. Y es una generación, lo que llaman la generación dorada. Estos fueron los muchachos que ganaron el sub-17 hace cinco años. En los cuales están Giovanni Dos Santos, Carlitos Vela, Efraín Juárez, Héctor Moreno, Pablo Barrera. A ellos se le agrega otro jugador joven como el Chicharito Hernández, 22 años, o Andrés Guardado, 24 años. Es el equipo, el único veterano es Rafa Márquez, a quien está poniendo volante. ¿Y sabe quién es el portero? Y le ganó el puesto, el Conejo Pérez, a Guillermo Ochoa. Rarísimo. Porque Ochoa es el fuerte. Es más, el arquero también de los chivas de Guadalajara hizo una muy buena campaña en Copa. Y sin embargo el veterano Pérez va. Le tengo un dato antes de esta pequeña pausa. El expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de Paz, Nelson Mandela, no recibirá visitas ni concederá entrevistas, pese a las muchas solicitudes que ha recibido durante este previo al mundial. Es más... Aquí le aviso a Rueda que no la sigue intentando. No, Mandela ya no le va a hablar a él ni a... Es más, dicen que Mandela va a estar mañana en la ceremonia de inauguración, Iván, apenas durante 15 minutos. No creo. Y una, ya que estamos hablando de mexicanos, Rafa Márquez seguramente no continúe con el Barcelona, porque dice que Guardiola le ha dicho, mira, si este año jugaste dos partidos, el año entrante jugarás uno, así que no le ve posibilidades de seguir. Señor, perdóname, este mensaje... En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Hola, Iván, antes de volver al mundial, ¿sabe que Boca Jr. consiguió arquero definitivamente, no? ¿El que era de Banfield? Eh, Bluchetti. Ah, Bluchetti, sí. No han podido arreglar el tema de Riquelme, eso sigue embolatado. Pero, pobre Ronaldo, no juega el mundial y lo siguen molestando. Dijo, no, mire, mire, yo estoy muy arrepentido de ese episodio con los travestis en Río, eso ya, no, no, no me molesten más con eso. Bueno, mientras que el pibe Valderrama, no sé si está, debe estar en Alemania el pibe, ¿no es cierto? Sale hoy a apoyar, sí, sale a apoyar a Dunga. ¿En Alemania? ¿Por qué en Alemania? No, 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 en Sudáfrica, perdón, en Sudáfrica, debe estar. No, aquí no lo vi, aquí no lo he visto. Debe estar por ahí, debe estar. No, ayer me encontré con Rafa Dudamel, allí en la, ahí está en la cabina de al lado de DirecTV, al pibe no lo he visto por ningún lado. Ah, bueno, desde que lo... Al que vi fue a Stoikov. ¿Al búlgaro? Al búlgaro, sí. Le pedí que se podía volar, me dijo, habla con la empresa. Ah, otro avivato. La de siempre. Le concedió pelea unas declaraciones, como siempre dijo, no siempre la mejor selección es la que gana. España. Y dijo, estoy preocupado por Cacá, ¿quién sabe cómo va a estar y si estará al ciento por ciento? Esa preocupación la tienen en Brasil también, Iván. No saben qué va a pasar con ese muchacho. Yo creo que el muchacho va a ser un gran mundial. Di María será oficialmente el primer fichaje del Real Madrid. Van a pagar treinta millones de euros por él. Y lo van a hacer ya, antes de que se encarezca en el Mundial. ¿Y Maicon qué? No volvieron a decir eso. Maicon se queda en el Inter. ¿Ah, sí? Dio unas declaraciones bien interesantes, Signorini, el preparador físico de Argentina. Dijo, setenta partidos al año es algo ilógico. El daño físico que le están haciendo a Messi, a estos muchachos, es irreversible. No hay forma de jugar setenta partidos al año. Que le diga la FIFA. Dicen que Rafa Benítez, Iván, quiere llevar al peruano Vargas, que juega en Fiorentina, lo quiere llevar al Milano, ¿oyó? ¿Al Milán? Eh, perdón, al Inter de Milán. Sí, al Inter de Milán. Sí. Bueno, hay jugadores que reconocen la calidad de los otros, ¿no? Ese arquero Gómez del Brasil, Iván, dijo, no, el arquero titular aquí es definitivamente el señor Julio César. Eso no hay que darle más vueltas. Ah, no, pero es que de eso no puede quedar la menor duda. Sí, pero es que usted... El mejor portero del mundo. Por eso, no, porque usted contaba el caso de Casillas y Valdés, pero yo creo que es una cosa más periodística que entre ellos, ¿o no? Sí, es más periodística. Sí, eso no creo que sí. Yo creo que Valdés, cuando aceptó llegar de tercer portero, sabía que iba a ser suplente, porque inclusive no tiene ni mérito, siendo bueno, arquero Valdés, para ser por encima de Reina. ¿Son de qué? Sí. Hola, Iván. Paraguay no da muchas novedades, pero yo creo que va a jugar con... Nada, ¿no? Lucas Barrios va a ser titular, me parece, de acuerdo a las declaraciones de Martino. Va a ser titular. Ese también estaba golpeado, Hernán. ¿Ah, sí? Sí. Y hubo una noticia que me pareció interesante, y es la salida de Joe Cole y Michael Balak del Chelsea. Ah, sí, lo desacaron. Yo le preguntaba a Balak, y Balak dijo, no, yo quiero regresar a la Bundesliga, quiero jugar la Eurocopa dentro de dos años, pero aparte de eso, a mí me sacó el dueño, me sacó el señor Abramovic. Pues nada menos, ¿qué tal? Ah, no, imagínese. Bueno, Camargo también sacó a Breiner Castillo, así que eso no se puede usted decir. Sí, claro que hay una diferencia entre Camargo y Abramovic. Pero son dueños. Aunque hay algo en lo que se parecen, ¿eh? ¿En Doduros? No, en Maluf. ¿En quién? ¿Maluf? En Maluf. No, a ese no lo entendí, como dice en el... Mire, señor, ¿sabe qué? Hay un señor, de apellido Maluf, ya, que hacía préstamos, una pirámide, y entiendo que los dos cayeron. Ah, bueno. Señor, ¿sabe qué? El tiempo terminó. No, hombre, déjeme, déjeme, déjeme le cuento que el canje entre Yaya, Turé y Robiño lo está estudiando el Barcelona y hay posibilidades. Ah, bueno, señor. Bueno, mañana, señor, tendremos ya el Mundial en pleno y ya le avisaremos oportunamente a nuestros oyentes cuando regresamos con el Pulso del Fútbol. Gracias por acompañarnos y mañana, el Mundial desde Sudáfrica. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.